al estudio a Santiago Roel, director y fundador del semáforo delictivo. Santiago, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches, gracias por invitarnos. Pues ahí veíamos ya las cifras y hace unos momentos tú decías en esta nota informativa que la administración actual del presidente Enrique Peña Nieto ya se fue y no cambiaron los números. Pues no, le dimos muchas oportunidades, estuvimos presionando con datos y sobre todo ofreciendo alternativas, soluciones, ¿no? Porque es muy fácil quedarse en la alarma o en la noticia negativa. En el 2015 le empiezan a subir a mitad de año estos índices, 2016 cerró muy mal. Pronosticamos en el primer trimestre del año pasado, el 2017, que iba a ser muy mal año, lo confirmamos a la mitad del año y ya en el tercer trimestre era claro, aquí estuvimos en Bloomberg en todas estas ocasiones, sobre todo fomentando un cambio de estrategia, es decir, hay que entender la raíz. Y aquí lo vemos con claridad, el 75% de la violencia es crimen organizado relacionado a mercado de drogas. Es una política de drogas totalmente equivocada. Y para México no hay más alternativa que regular las drogas. Eso es lo que viene a quitarle o vendría a quitarle el negocio al crimen organizado. Y entonces sí trabajar sobre las otras violencias y las otras corrupciones. Pero esto es una causa muy fuerte que afortunadamente tiene una solución muy fácil. Porque si tú mañana regulas drogas, pasado mañana le quitas el negocio. Obviamente quizá que querrán hacer otras cosas, pero sin plata hay menos plomo y todo es más difícil. Entonces esta es la estrategia, esto le daría la oportunidad a nuestras policías, a nuestros jueces, a nuestros políticos a actuar bien. Pero no se puede con este monstruo que tenemos en México, que es crimen organizado. Santiago, recuérdanos, por favor, ¿cómo es que llegan a estas cifras? ¿Son con base al Sistema Nacional de Seguridad? Complementamos lo de ejecuciones con datos muy útiles que nos brinda Lantia Consultores. Eduardo Guerrero lleva muchos años de estudiar esto y hacemos mezcla de algunos datos. Por ejemplo, una pregunta muy interesante, de todos estos homicidios, ¿cuántos son ejecuciones de crimen organizado? Y más o menos vemos que a nivel nacional es 75%. Este es este 75% que hablo yo, que estaríamos quitándoles y le quitamos el dinero al crimen organizado. Ahora, hay estados en donde es más alto, este indica este porcentaje. Hay ciudades en donde es más alto. Entonces, seríamos un país muy tranquilo. Mira, lo importante aquí es no quedarnos en la amargura y en la noticia negativa. No somos un país violento de origen, ni tampoco somos un país corrupto de origen, aunque esto le suene raro a los mexicanos, porque ya estamos muy metidos en la sensación de que no hay alternativa. Claro que la hay. Este es el sistema, es una política equivocada, una estrategia equivocada que hemos seguido, que se puede cambiar y seríamos un país muy tranquilo, mucho menos corrupto. Y entonces sí podríamos trabajar sobre las instituciones y el buen gobierno, que es lo que nos está fallando. Y en este sentido, Santiago, ya hemos visto a los precandidatos a la presidencia de la República presentar esbozos de sus estrategias en materia de seguridad en dado caso de Galar. ¿Tú cómo las ves? ¿Les faltaban por el camino correcto? Yo veo maquillajes, veo atención a síntomas. Vamos a empezar con Mead. Mead habla de combatir el tráfico de armas y habla de combatir el lavado de dinero. Todo esto son efectos de lo que estamos hablando. Hay que ir a la causa. Tú no vas a poder combatir efectos. Está lleno de tiendas de norteamericanos vendiendo estas armas al crimen organizado en México. La frontera mexicana es muy porosa. Hay mucho dinero. Es imposible detener el tráfico de armas. Además, los norteamericanos no van a hacer nada o van a hacer muy poco. Lavado de dinero, pues nos han complicado la vida a todos los ciudadanos con esto. Y sin embargo, no vemos que haya un gran impacto. ¿Por qué? Porque son síntomas, no son causas. Es una economía informal, violenta y corruptora que se acaba cuando tú les quitas el negocio. Entonces, no vemos nada nuevo por el lado de Mead, sino atención de síntomas. Probablemente seguir más de lo mismo. Andrés Manuel. Andrés Manuel se atreve a hacer una propuesta más valiente, por lo menos algo diferente. Habla de una amnistía. Pero la amnistía no funciona en este caso. Te voy a explicar por qué. Las amnistías funcionan muy bien cuando es una guerra civil. Son dos bandos civiles que están peleando y viene un perdón, un reconocimiento de la paz. Y aquí hay una guerra por un negocio. Si tú no quitas el negocio, la guerra va a continuar. Las bandas, sean pequeñas o grandes carteles, se están peleando un territorio porque hay negocio. Entonces, hay que quitar el negocio. Esto se combate con leyes económicas y atendiendo el problema fundamental, que es un tema de salud. Y Anaya ha sido valiente y claro en algunos otros temas, pero en seguridad yo no lo he escuchado nada. Ha criticado al PRI, esa es su estrategia. Le hemos mandado varios mensajes. No ha respondido. Yo hablo con todos los candidatos que quieran. He estado en contacto con el equipo de Andrés Manuel, les he comentado esto. Están atentos. Por el lado de mí no hemos hecho contacto, pero si ellos quieren hacer contacto, como activista, mi labor es hablar con todos ellos y meter el tema a la agenda política. Porque esto es lo que queremos, que debatan este tema y llegar a la solución de fondo. No atacar síntomas. Si no va a pasar lo mismo que pasó con esta administración. Hizo exactamente lo mismo que el anterior, maquillado, con una estrategia de mediática. Y no solamente no resolvimos nada, sino que ahora estamos más complicados. Bien, rápidamente, pues se nos termina el tiempo, Santiago. ¿Cuáles son las organizaciones no gubernamentales de las que hablabas o a las que pensabas o te referías que no han atacado o no han hecho referencia o han trabajado sobre el tema a fondo? Mira, déjame hablar de los que sí hemos hecho y ustedes saquen sus deducciones porque no quiero atacar. No, 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 coméntanos porque tú hablaste de esto. A lo mejor te referías de alguien en particular. Vale la pena, y te lo digo de manera frontal, porque es importante saber quién es a tu consideración. Hay ONGs que nos atacan por decir esto. ¿Pero quién es? El Observatorio Nacional Ciudadano nos ataca por decir esto. Lo hemos debatido en temas y están en contra. ¿La señora Wallace? La señora Wallace no se ha manifestado al respecto. México SOS tampoco. Yo he hablado con Alejandro Martí muchas veces. Lo único que lo hace es México unido contra la delincuencia. Hace muy buena labor. Dedica mucho tiempo y muchos recursos, mucho por la vía judicial. Fueron lo que lograron los amparos en el tema del Smart y la marihuana médica y demás. Hacen muy buena labor. Pero de ahí en fuera no vemos a otras ONGs hablando del tema. No sabemos si a lo mejor quien los financia les pone ciertos bloqueos. Sobre todo si viene del gobierno federal de Estados Unidos. Es lógico que no van a querer que se toque este tema. No quiero acusar a nadie. Pero sí me sorprende que somos muy pocos los que siendo tan clara la causa. Porque esto yo lo explico a madres de familia en Michoacán. Y lo entienden en 10 minutos o en 15 minutos. No veo por qué no lo podemos entender el resto de los mexicanos. Y viene una elección interesante, muy competida, en donde vienen muchos jóvenes a votar por primera vez. Que estoy seguro que entienden el tema. Para mí es un gran gol que algún candidato debería meter. Y si no lo quiere meter, pues hay que seguir insistiendo como ciudadanos. Porque estos cambios tan difíciles de tratar solamente han venido de mexicanos. En cualquier país que tuve regulación de drogas como estrategia de paz, de reducción de daños en todos los sentidos, han sido los ciudadanos los que han impulsado esto. Los medios de comunicación lo han hecho bien. Algunas ONGs, pero de ahí en fuera hay un silencio muy preocupante en México al respecto. Bien, claro. Perfecto. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Contrario, gracias a ustedes. Y pendientes de lo que siga después de este corte de inicio de 2018 con nada positivo. Gracias. Gracias. Vamos a un breve corte. Gracias. 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 Gracias.